muy buenas familia como habéis visto hoy vamos con una dorada al horno riquísima para esta receta vamos a necesitar una dorada limón unas aceitunas cebolla tomate y unas hojas de lechuga lo primero que vamos a hacer va a ser encender nuestro horno a 180 grados para que se vaya calentando y limpiar bien nuestra dorada una vez tenemos el horno ya listo sazonamos bien la dorada una vez sazonada la colocamos así sobre nuestra bandejita de horno y vamos a ir cortando el limón agarramos el limón y lo cortamos así a la mitad podéis cortarlo también si preferís en rodajas una vez cortado a la mitad le volvemos a cortar a la mitad y este trozo que es más ancho le damos otro corte así a la mitad una vez ya cortado el limón le ponemos así unos trocitos por arriba le metemos aquí otro abajo y por aquí también así sin meterlo del todo solo un poquito y llevamos la dorada al horno mientras tenemos la dorada en el horno vamos a ir limpiando nuestras hojas de lechuga y una vez hemos limpiado ya nuestras hojas de lechuga así con las manos ya la vamos sacando trozos una vez tengamos lista la lechuga la reservamos ahora agarramos la cebolla y la vamos a cortar así en juliana bien finito añadimos la cebolla la lechuga y le añadimos las aceitunas y aceitunas podéis usar cualquier tipo de aceituna machacadas alineadas de anchoa normales la que prefiráis le añadimos las aceitunas y la cebolla a la lechuga y vamos a cortar el tomate limpiamos bien el tomate lo cortamos a la mitad le damos otro corte a la mitad y ahora le vamos cortando así en láminas del grosor que más os apetezca añadimos el tomate a nuestra ensalada lo mezclamos todo bien y lo tapamos y lo reservamos una vez hecha la alubina le sacamos la espina veis que sale facilísimo le sacamos así la espina le sacamos los limones para saber cuando la tenéis lista una manera muy fácil es con el dedo hacéis así levantáis un poquito la carne si os quema según ponéis el dedo os quema bien tenéis ya la alubina hecha apartamos los limones le echamos así perejil picado perejil fresco picado por encima le exprimimos así un par de los limones la servimos y por último vamos a terminar la ensalada a la ensalada le añadimos así sal le añadimos el vinagre aquí ya sabéis cada uno y cada una en vuestras casas al gusto le añadimos el vinagre y por último le añadimos el aceite lo mezclamos todo bien y acompañamos la dorada con nuestra ensalada un plato super rico para dos personas dejadme un like compartirlo con amigos y familiares un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima